A un estimado de 4,500 empresarias que todos los días trabajan por el bien de nuestro país. Causado por los efectos del COVID-19, es fundamental que las empresas tomemos acciones para asegurar la permanencia de nuestros clientes. En esta contingencia, para seguir brindando atención a nuestros clientes, las empresarias AMGE hemos diversificado nuestras formas de negociación. Generadoras en gran parte de la economía y de los empleos de este país. Y generando empleos. Es por eso que estamos todas juntas consumiendo y promoviendo el consumo local. ...y en la información adecuada para tener una mentalidad positiva. Siempre actuar y pensar en lo proactivo. Para conocer nuestros negocios y apoyarnos. ...cidades y migrar lo más pronto posible al tema digital. ...podemos tener una empresa... ...de esta manera podamos ir saliendo adelante y sobre todo... ...puedan ofrecer un mejor servicio. ...que nos permitan mantener la plantilla y evitar los despidos. Nada en cuanto a ver... ...y vamos a verlo!